Pa' los cuernuses Lo pre' que no se casa No sabe de cosas buenas Tiene que saber buscarla Que no le salga chiflera Tiene que saber buscarla Que no le salga chiflera Toda la mujer chiflera Siempre tiene mala forma Con el marido se amarga Con que traición es dulzana Con el marido se amarga Con que traición es dulzana Más o pescadería Más o pescadería El hombre que aguanta cuernos No puede pintar cacajos Porque lo cuernos lo tiene Tú lo de arriba pa' abajo César Díaz Porque lo cuernos lo tiene Tú lo de arriba pa' abajo No hay que rechazar sin puente Sin puente, sin marasilla Toda la mujer chiflera Toda la mujer chiflera Se la hinchala Toda la mujer chiflera Se la hinchala Gustavo es lo que se le hincha a ella Me llamo por González La de esperanza ¡Seguro! Se la incierto Sere incierto Sere incierto ¡Pégame cuernos, pero no me de! ¡Pégame cuernos, pero no me de! Pégame, cuerno, pero no me des Pégame, cuerno, pero no me des ¡Ey, ey, 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 ey La que quiera se puede ir conmigo La que quiera se puede ir conmigo En mi cohete de pan La que quiera se puede ir conmigo La que quiera se puede ir conmigo En mi cohete de pan En mi cohete de pan Señores, gracias, gracias, pásenla bien Agradecido, súper agradecido de Papá Dios Haber tocado aquí esta noche, esta noche Que bien, lo que tengan seguidilla Hoy domingo, hoy domingo 6 de la tarde en la Gallera de los Rieles San Marco, Puerto Plata 6 de la tarde, bye bye Pásenla bien Buenas noches ¿Qué pasó? ¿Qué quieren los jefes? ¿Qué quieren? ¿Quieren otro? ¿Quieren otro? ¿Quieren otro? ¿Quieren otro? ¿Quieren otro? ¿Qué queremos todos? ¿Terminamos este? ¿ще lo tomamos el otro? ¡Rega lo de Querubamba! Si me pide pecado te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy Si me pide pecado te lo doy, te lo doy, te lo doy